La naturaleza es maravillosa y los humanos somos copiones, copiadores. Tomamos ideas de la naturaleza y las reacomodamos y quedamos como grandes inventores, pero en realidad todo está en la naturaleza. Lo que pasa es que, claro, hay personas que hacen una lectura más perpicaz y parece que fueran más originales con lo que inventaron, pero en realidad nadie inventa nada sino que copiamos. Con distintos matices, pero a la postre terminamos en que la naturaleza dio el modelo y nosotros después inventamos cosas. Como una casa, por ejemplo, digo, es una cueva, ¿verdad? O sea, construimos una cueva que ya existía o un árbol muy frondoso que nos protege de la lluvia. Bueno, una casa, bueno, pero una casa no es un invento del hombre, es una adaptación de una cueva y así cosas por el estilo. Yo lo que digo es que el llanto del niño es increíblemente movilizante. Cuando el niño tiene hambre, prácticamente nos levanta en vilo con su llanto y tenemos que darles de comer para que se calle. Por favor, que termine de llorar ese niño porque si no el barrio entero va a venir a sacudir a la madre. Por favor, dale de mamar a ese chiquilín. Entonces, la alarma, de alguna manera, es inventada a partir del llanto del niño. Y ahí tenemos todo el rubro lamentaciones en los cuales se genera una interacción social donde necesito, bueno, está bien, toma. Y ahí en el toma y daca la interacción social en la cual las necesidades, la demanda, se satisfacen con la oferta y ya tenemos todo el mercado funcionando que es a partir del lamento, el llamado, la convocatoria, la solicitud, el pedido de ayuda, todo eso. Lo que yo digo en este artículo se llama la dinámica social de los lamentos. Es un apartamiento, algo que se hace de una manera un poco distinta de lo que es la esencia de la reclamación y el pedido de ayuda clásico, como el llanto del niño o ese modelo. Hay personas que desearían encontrar algún argumento para justificarse porque no hacen lo que su cabeza les dice que tendrían que hacer, pero no tienen ganas. Entonces, no, por no poder darse cuenta, por no autovalidarse, por desconfiar de que su desgano tenga una justificación que la legitime, no tengo ganas de ser abogado y ya está. No, andan lamentándose y es acá donde se ingresa el rubro de lamentaciones con otras personas diciendo, uh, yo lamentablemente hubiese deseado estudiar abogacía, pero la vida se me presentó de una manera preparada, tenés 30 años, podés empezar, es una carrera que 4, 5, 6 años, más no te lleva. No, 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 no. Tengo muchas dificultades económicas. No, no. No tengo plata para estudiar. Hay que comprar libros. No, no tengo tiempo porque, fíjate que yo trabajo 8 horas. Bueno, pero también podría, sí, no, pero mi mamá está enferma. Entonces hay una cantidad de argumentaciones. A quien viene a decirle por qué tiene todas las posibilidades y no lo hace. Con lo cual se descalifica al consejero. Y de esa manera, que es muy fácil descalificar cualquier idea, pero es totalmente sencillo. Entonces de esa manera la persona, no solamente que se siente triunfadora ante el consejero porque le rebota absolutamente todas las propuestas, sino que se tranquiliza y dice, bueno, está, no soy abogado porque en realidad es imposible. Y con eso se queda completamente tranquilo y yo diría que es feliz.